¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos y esperando que se lo hayan pasado de la mejor manera en esta Navidad, una fecha muy importante aunque bueno, en realidad el día fuerte energéticamente es el 21 de diciembre por aquello que explicamos de los solisticios, el Hanua, se abren las puertas pero no sé ustedes, pero este 21 con esa configuración astrológica que hubo muchos de aquí no solamente yo lo sentimos, había un momento de cansancio, muchos movimientos déjenme contarles que el 24 de diciembre hubo sucesos ahí muy fuertes a los del curso y todo eso los contaré, todo lo que pasó, interesante ¿no? o sea, incluso cada 24 de diciembre para 25 hay manifestaciones que ya se las contaré cuando vengan, es un poco más privado, o sea, las tendré que comentar y pues bueno, eso es cuando durante unos 2, 3 años empezaron a apagarse y ahorita otra vez, ¿qué quiere decir eso? que están ya regresando esas fuerzas que habíamos nosotros convocado que son fuerzas que sí no tienen nada que ver con Ifán, ni Santería, ni Boudou, ni Mayombe, ni Chamanismo bueno, tal vez con Chamanismo un poco, pero impresionante y de verdad a ver, ya, yo creo que voy a hacer el siguiente programa de las manifestaciones sin comentar todo y, no sé, cada, puede ser cada 15 días durante 2, 3 meses ya que se puedan aquí reunir, vamos a, ahí sí lo voy a tener que decir voy a tener que seleccionar un grupo de gente que pueda venir aparte de los internos, unos 5 más para empezar a, a este, pues entrar en esos otros niveles, ¿no? ahí no importa si eres tarotista, o si eres santero, o si eres sonolado, o si eres, no importa aquí estamos viendo algo que, un poco más allá de, de todo eso obviamente, para los santos, que son cosas fuertísimas, ¿no? o sea, tarot y todo es wicca, son cosas tremendamente fuertes puede ser todo con ellos pero bueno, ¿no? aquí, eh, vamos a ir viendo algo un poco ya lo van viendo, o sea, es ahí un algo realmente, pues sí, un poquito fuera de, fuera de serie incluyendo en los mundos mágicos y bueno, por cualquier cosa, por si se les ha olvidado, ¿no? que así, ¿no? que hay, que en memoria es igual o peor que la de Tata, el padrino, el mago, el brujolía como quieran llamar, que habla en el sendero de los brujos les voy a indicar los números de contacto que son 56 14 09 69 72 y 56 17 60 90 82 ahorita ya también les van a empezar a llamar para seguimiento o sea, el segundo teléfono sobre todo va a estar muy indicado para seguimientos, cosas pendientes ahí vayan llamando para irles saturando un poco el primero el primero es todos los primeros contactos la gente que quiera, este, sacar sus consultas para los primeros del año consultas para empezar el 21 de marzo por favor darle de comer a su buceo, darle de comer a su igual yo recomiendo que sean los primeros del año pero bueno, los precios se van a respetar realmente el hecho de apoyarlos yo sé que no somos caros para lo que somos y en realidad yo les puedo decir algo de las religiones que yo conozco podría yo decirles que al menos en México, Estados Unidos un país donde no es Cuba donde no es África y para ellos porque si tú vas para allá te lo cobran carísimo yo me atrevo a decir que la santería el palo mayón y el vudú pues sí, son tal vez las religiones más caras del mundo no en serio o sea yo te puedo decir que tú puedes ir a la iglesia y puedes dar cinco pesos en serio, lo puedes hacer o vas a un bautizo y tú vas a una iglesia más o menos tranquila y te pueden cobrar leve o no pueden ni cobrar una boda algo leve a lo mejor la ceremonia cuando quedas en la fiesta si quieres puedes no hacer fiesta ¿no? pero por ejemplo aquí cuando te sale un santo cuando menos unos 70 ¿no? cuando más hay gente que pues ya ni les digo de para arriba y muy para arriba un rayamiento bueno cuando menos unos 8, 10 más o menos cuando menos y de ahí que yo he visto que hasta en 180 y más una prenda cuando menos 40, 50 cuando menos cuando más 150, 200 ahora imagínate para tener tú cuando haces santo pagas 70, 80 con tus refuerzos puede que llegues a los 100, 120 y ya tienes tus santos tu ceremonia tus refuerzos tu gometa tal vez ¿no? con 120 pero si tú quieres empezar a tener esas mismas prendas que equivalgan a los santos que te dan por bajita la mano que te cueste en 50 multiplica 5 por 7 entonces pues para los que digan que palo mayombe es la parte barata de la santería buifá pues ya miras cuentas ¿no? donde 350 es tal vez más que 150 ¿no? o sea para empezar ¿no? porque tienes que recibir los ceros si tienes que recibir este los fundamentos tienes que recibir otras deidades si tienes que los corazones que los mataris que los chiviriques que los quinitines que lo que venga ¿no? que ciertos collares que cierto chamo bueno que depende ¿no? hay muchas cosas que hay que recibir que las iniciación entonces si la verdad a lo mejor la gente que escucha el sendero pues están acostumbrados ahora sí que las 3B ¿no? o sea de verdad bueno, bonito y barato o sea de verdad de esa parte ¿no? pero bueno entonces ya por favor ahí para que puedan llamar porque estamos nosotros planta apoyándolos ¿no? o sea de 5 ¿no? o sea eso es lo que pretendemos es lo primero que a nosotros nos importa porque saben que por dinero nunca hemos dejado dejado pues morir solo ya los que cortan ahora sí que como la leche se corta sola ¿no? ya tendrán sus propias intenciones sus cosas pero aquí las cosas ¿no? o ya se que rompieron alguna regla o ya se que hicieron algo bueno, bueno pero realmente aquí la gente siempre ha sido diversidad y a veces cuando tú dices tú da y obtendrás el pago más chingón que es precisamente el mal agradecimiento pero eso es parte ¿no? también un saludo a todas las páginas que este año también estuvieron ahí contribuyendo sin decir nombres pues muchos saben que no coincido no coincido ahí hay tratas que hacen de forma individual que hay tres que son un poquillo tres o cuatro famosos hay páginas de Paloma Yome hay unas que ya tienen tiempo hay unas que son nuevas yo les quiero agradecer a todas esas páginas a todos esos grupos realmente a todos esos grupos porque eso hace que esto se vea más y que esté más en el en las búsquedas en el popular de la gente y bueno eso indirectamente pues nos ayuda bastante página de Santería de Ifá y yo también les agradezco mucho no quiero decir que estoy coincidiendo con ustedes ¿no? o sea de alguna manera son religiosos porque muchos a lo mejor están mal ¿no? pero si tienen esa fe y eso no los puedo considerar sancocheros porque lo hacen de una buena fe cuando hay los que se creen hay brujos y saben o le quieren jugar y saben que pues vienen de fundamentos que no o quieren acomodarse porque encontraron un cuento que les dice y saben que está mal pues bueno pues ya sus propias vidas ahí lo dirán digamos que aquí hay leyes yo no inventé pero que son leyes que están y pues bueno a veces hasta yo les podría decir a esos que que suele decir que por su bien pues no estuvieran en esas cosas porque a la larga realmente les van a afectar mucho o pueden ver sus vidas actualmente ¿no? entonces yo les aseguro que o sea si quieren seguir adelante como yo digo esto beneficia a toda la comunidad porque incluso ojalá gente para acá y gente para allá y entonces esto se va abriendo más se va popularizando más y esto la verdad es que yo he visto en estos que van sacando programas páginas viejas páginas nuevas esto nos ha beneficiado mucho de verdad y pues un agradecimiento a todos ustedes que han hecho también sus fuerzas páginas ¿no? ahí este difícilmente se contribuye con esta gente porque se conoce de todo sabemos quién sacó tal página sabemos quién o quién está haciendo esto y la gente que va allá incluso que puede tener trabajos allá o acá pues sí o sea igual no permito que se expresen mal de ustedes alguien que escuche que tenga su página escuche el programa pero sí o sea dicen bueno yo no le aconsejo que abra casas con ellos hay algunos que si claro no saben madres otros que pues quieren así que ya leí un libro ya creo que sé y otros pues que pues saben por la parte económica hay unos que lo hacen de buena forma y bien pero no importa ahorita es un saludo para todos y pues bueno aunque no estemos de acuerdo aunque haya cosas que ustedes me puedan también reclamar o sea las que quieran esas y más de alguna manera indirectamente estamos contribuyendo los unos con los otros y pues bueno esto siempre va a estar bueno y bien ¿no? la espina es para quien trabaja entonces cuando dice 1409-69-72 ¿no? por si quieren llamar aquí o si no pues en otros casos otras páginas y 57-67-60-90-82 no se te olvide dar tu like que raro no es tan lindo todo el rollo hay gente como que duda y todo el rollo y no pasa nada ¿no? o sea yo veo que se conecta mucha gente yo veo que hay muchas visitas y aún no coinciden los likes no es de miedo no pasa nada de verdad de verdad no pasa nada entonces toca ese like que lo agradezco mucho haz comentarios porque el programa también sabes que es ustedes o tal tenemos que hacer dos variantes porque es el sendero de los lujos no es el sendero de Ifá ni el sendero de Mayombe este ni ni Ifá ni Isanto nada no sé el sendero de los lujos tenemos que ver pues todo ¿no? o sea realmente pero vamos a continuar con sus preguntas que son importantes pero ustedes contesten todos no necesariamente tenemos que saber tengo que saberlo todo había pasado por una parte de Vudú Palomayongue Santería Ifá aunque tengo mis cosas de Ifá yo no sé o al lado ya lo saben Wicca magia tradicional chamanismo magia de los mayas masonería gnosticismo Vudú Kutú en el cantidad ¿no? y sí o sea dedicándole su tiempo y llegando a iniciar un bien con los altos pero pues al fin y al cabo pues yo ya tendré mi concepto cada quien tendrá el suyo y pues al estudiar todo eso pues no se da cuenta Golden Down también claro y todas esas cosas no se da cuenta que no acaba la bueno no voy a echar hoy ya que todos van al mismo lugar las formas de manipular las energías son diferentes eso sí todos te van a decir que tienen la razón y todos son los chingones y los egocéntricos o al auto decir yo soy salvador del mundo y Orúmila el palero yo voy a matar a cualquiera el santero yo voy a hacer tal cosa el de la bruja el magia chamánica yo puedo hacer esto el wicca yo tengo un poder o sea yo hago contra los demonios los satanistas los demonólogos hay que saber de todo y saber bien saber que va todo ¿no? tú no sabes realmente qué se va a requerir si un muerto si un santo si un demonio si una legión si algún ser elemental si algún osho o un orista o un empungo un loa no sabes qué se va a requerir ¿no? tú no sabes y como digo a lo mejor el cuate me pega con ifado santo ah bueno pues aquí se controla ese sendero pero también es palero tiene su palero bueno dudo que se va a controla necesitar estas prendas pero bueno no sabemos hay unas muy buenas que las que son buenas pero vamos a suponer pero ahora vamos con vudú y entonces pues bueno ahí hay los menos porque acá es de vudú te los juro que hay si de mil prendas dos son buenas pues imagín de vudú diez mil ¿no? al menos aquí y este y bueno supongamos que llegara a pasar eso pues que te late unos demonios unos sigilos una magia golden dawn chamanismo unos trabajos a piezo de Crowley una magia maya una magia del sur de américa y bueno ahí si ya está un poco difícil wicca también entonces si tengo que saber de todo filosofía historia matemáticas español literatura o sea realmente yo creo que medicina derecho ciencias naturales o sea un brujo pues es pues uno lo sabe como los sabios ¿no? entonces uno creo que un sabio sea por ver un pinche librito digo matar gallos y hacer ahí ceremonias que repiten mucho puede ser honores a la bandera ¿no? porque eso sí es realmente en fa en santo son ceremonias que se repiten por eso es ceremonia karma de vuelta de giro de repetir repetir tú agarras una te la aprendes la tal te la aprendes la practicas te la aprendes ya todas son iguales ¿no? y si las diferentes pues estás mal no tienen que ser iguales por eso es que pues una semana se distingue cuando está bien o está mal tiene que tener tal segmentos ya sea un plante una coronación un rayamiento pero ¿a poco ya por eso eres sabio? ¿no? que los cuates que dominen un tarot o una numerología o que puede leer un libro de otro sobre interpretar un chamarón o un caracol ya se crean sabios se crean ya como tocas por Dios pues bueno ¿no? yo me puedo creer un Ferrari pero si ustedes cuando voy a la calle no me ven con cuatro llantas ni rojo pues no es un problema ¿no? ya sería baroncamilla y yo estaría un video loco ¿no? pero bueno esa es otra historia entonces 56 14 09 69 72 56 17 60 98 82 y también esto aproveche y plan con baña para que ahorita ya también esté conectando entonces vamos a empezar con todas sus preguntas y obras interesantes por ahí pero vamos a ver todo el reloj ¿no? Francisco Salas Antonio bendiciones padrino a usted y a todos un gran saludo también al Tata José ¿sí? porque aparte de monólogo satanista luciferiano maneja también magia tradicional es Tata ¿no? y aparte es Tata de esta casa y no ha sido no se le han quitar ni sus poderes a él ni volteado nada no les contrata con todas las de la ley ¿no? incluso pueden si quieren están al sur de la ciudad aquí el sendero lo avala y claro ¿no? él ya tiene su pueblo es grande ¿no? pero aquí se le avala y la gente que quiera sacar una consulta con él conocerlo un gran tipo realmente ¿no? las cosas bien entonces hay que apoyarlo ¿no? o sea igual ¿no? también hay dejados que padrino quiero ponerme un anzo me echa la mano claro vamos lo ponemos coopero en ceremonia los acompaño aquí quien quiera volar es lo que pretendemos ¿no? obviamente salen sus cosas pero ellos mismos dicen bueno pero yo no quiero dejar de ir allá y apoyar ah bueno eso es lo bonito ¿no? o sea es que realmente esto se puede hacer muy grande haciendo bien haciendo bien las cosas no pueden estar mal suena que lo menos si lo es pero es verdad ¿no? entonces dice gracias por compartirnos parte de sus conocimientos sin dejar a un lado su máscara que no es perfecto es esa parte mira ya lo he explicado muchas veces no es por otra cosa no me gustan los rollos inmediáticos en esa parte en los que hay a mí me agrada eso ¿no? porque yo lo que quiero es darle voz a muchas cosas nada más es eso aunque haya un protagonismo de salir así me quiero salir de verdad ahorita por las cosas que me dedico ciertos negocios que están de verdad este yo es más probablemente ahorita los negocios que se están teniendo que se está abierto probablemente soy más conocido ya en otros ambientes que incluso bueno yo siento que aquí el sendero es muy conocido ya millones no han escuchado lo que es que es muy conocido pero probablemente ahorita o a lo mejor el siguiente año no es que yo vaya a dejar el camino al contrario esto va a reforzar más pero probablemente me conozcan ya más en otros mundos en otras cosas ¿no? pero lo que menos es que no saben lo que es la derecha tienes que preparar tu programa así lúdicamente ¿no? hay proyectos que tengo que son de negocio otras cosas que bueno es mi vida ¿no? que ahí es donde pues ahí es los espíritus me han bendecido con eso y ahí es donde se generan muchas muchas cosas realmente sin dejar de ver que aquí también la religión pues claro también sirve para poder vivir hacer las cosas bien y vivir bien pero bueno los ingresos fuertes pues bueno en realidad viene por otro lado este pero sí si hay muchas otras formas ¿no? para que ustedes ahí lo puedan ver ¿no? pero sí estamos ahí pues agradecidos realmente o sea con los espíritus que que un año le han dado todo ¿no? ya si yo ya aproveché por otros lados y que se oyen pues otras cosas pero el siguiente año aunque sí seguramente probablemente esté más este en otras cosas reconocido más en otros lados si esto no me deja y al contrario les aseguro va a estar más fuerte de verdad más fuerte ¿por qué? porque el tener ciertas cosas ciertas ligerezas económicas pues bueno ya te permite estar haciendo un poco más lo que te gusta si yo realmente estuviera al 100% y todo el rollo eso seguro que no cobraría y bueno y todavía se cobra aquí en el sendero porque o no le agradecerían y también ¿por qué? porque hay gente que me apoya y aquí es una casa en donde repartimos eso sí les quiero decir aquí repartimos o sea sí vienen los dejados ayudan y les enseña todo el rollo pero tienen que llevar una remuneración cosa que en otros lugares no lo creo no lo creo y ojalá que también se quieran copiar que lo hagan pero bueno los padres ¿cómo? no creo que lo hagan pero bueno por eso creo que nos hemos distinguido nos seguiremos distinguiendo y pues bueno yo les invito a que nos sigan copiando pero realmente bien o sea no hagan ahí barodias ¿no? Alex Lozano tanto excelente pero gracias por combatir estos temas saludos muchas gracias Eric Ramírez mucha información aquí en el sendero sin barreras mira me gustó voy a eliminar el comentario para después yo ponerlo y apropiarme de tu frase ¿no es cierto? dice lo desconocido es algo muy interesante es lo más interesante por eso ahí me decía en la cual de lo conocido yo no me hablo ya me aburre puedo agarrar un libro un tratado un libro histórico de eso ya me vale más aunque aquí también lo hacemos porque pues parte ¿no? a mí habla de lo desconocido de lo que importa usted de San Pedro ¿cómo se llama al que mencionó en el minuto 1.53? no tengo un día a ver es que representa todos los colores a ver espera estoy escuchando el programa Ayao 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 se llama el que la verdad no para que programa Ayao ok para te dan un saludo David Salinas hola Tata yo no estoy iniciando ninguna religión pero si me considero espiritual y creo en las energías positivas y negativas excelente David Salinas te voy a decir algo yo ya después de tanto recuerdo de muchas cosas te voy a decir algo muchas veces la parte espiritual si no la encuentras en las religiones eso te lo aseguro si tú ya tienes esa parte espiritual y si vas a buscar lo espiritual si vas a encontrar en la Oshinifah muchas cosas espirituales ¿por qué? porque mucha gente y no digo que esté mal pero si creen que por meterse una religión o un culto de los que mencionan ya son espirituales no a menos de que realmente tengan esa convicción y esa fe y ese cariño a los espíritus ahí sí te los juro pero estas religiones normalmente la gente va a pedir pareja a pedir trabajo a pedir dinero cosas materiales y está bien porque la religión en ningún momento te dice que te va a dar algo espiritual pero si tu tata o tu padrino te puede conllevar hacia algo espiritual adelante de verdad por eso es que en estas religiones yo no son caras y muchas veces bueno voy a descender ok que aquí bueno por otras cosas que no acordamos tanto yo por eso estoy agradecido con todo lo que me han dado y más en un año complicado y y no o sea y tampoco es que yo me ponga a hablar de todo esto porque al contrario quiero apoyar a toda la gente y de verdad lo estamos haciendo pues que este año tuvo muchos problemas es un año muy difícil me trae mucha gente muerta mucha gente sin trabajo para muchos fueron complicados entonces es un año en donde agradezco que haya sido un año muy grato para mí de verdad mucho muy grato pero eso lo que me hace es que yo quiera ayudar quiera apoyar quiera dar más de mí ¿no? realmente y decirles miren haciendo cosas bien aún se estuviera cayendo en el mundo como se cayó este año uno puede estar creciendo y puede estar bien ¿no? y sin estar ahí robando ni pisando y haciendo chingaderos ¿no? de verdad que se puede si tú es más si tú eres feliz y estás bien más creces y no te estás preocupando por lo que están haciendo los demás güeyes cuando se está chingando es infeliz y entonces tú dices pues ya gané ¿por qué? tan fácil porque ellos nunca van a dejar de ser ellos y nunca voy a dejar de ser yo ¿no? entonces mientras no van a ese cambio que podrían morir si nunca hacerlo pues nunca se va a poder o sea o nunca se va a poder ¿no? o sea esa es la verdad o sea ya hay un principio son principios lógicos lo que es es por lo tanto no puede dejar de ser por lo tanto no puede ser otra cosa no hay algo más lógico realmente es eso lo repito lo que es es por lo tanto no puede dejar de ser por lo tanto no puede ser otra cosa y si no hacen esos cambios mucha gente nunca van a poder dejar de ser nunca van a poder ser otra cosa creo que eso ahí los aseguro esto no lo inventé yo son primicias de la lógica de la lógica de verdad todos los perros ladran si se les explica los que a lo mejor tengan algún problema pero si todos los perros ladran todos los gatos ladran no pues ni madres ¿no? pero todos los gatos maullan si o sea lo que es es punto no va a explicar ese logismo esa razón ¿no? pero bueno quería saber si puedo preguntarle que son las casas o propiedades con energías negativas si tú hablas de casas y propiedades este como este mobiliarias mobiliarias perdón pues son mobiliarias perdón es este pues lugares en donde han habitado hay portales o se les hace una brujería o hay algún punto energético o son accidentales a veces hay muchas formas ¿no? este charro no sé ¿no? entonces hay que hay que investigarlas y saber a ver para la santería para el mayón se considera que no solamente las personas tienen espíritu sino los lugares y las casas ¿ok? ¿y cómo es que llegan y se quedan ahí? muchas veces allá viven tú eres el que llegas yo viví unos como dos años y había el espíritu entonces yo hacía la visión chamánica lo veía ahí a la madre esa y decía chingada es más una vez de verdad con la que yo estaba en esos momentos estaba ahí chingando en pesadillas pesadillas entonces dije ya me cayó gordo es un rollo que me enseñaron en una magia alquímica porque no tenía ahí elementos estaba yo en la cama ¿no? empecé a hacer cosas se pasa te iba a exhalar de todo de un ónimo que vayas no, no, no pues ahí dije a ver que tengo mis manos ¿no? nada más y empecé pum, 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 pum atrague la energía pasó como un viento la persona que estaba mirada ¿qué estás haciendo? no veía obviamente y entonces ya lo atrapó y lo aviento ¿no? quiero decirles algo yo he dejado la ventana abierta por un poco yo pensé la ventana abierta había cortinas la persona con la que yo estaba la había cerrado y como no sabía yo pues lo aviento y pues por la ventana ¿no? y rompió la ventana o sea no, la persona se espantó se levantó ¿qué hiciste? yo bueno pues lo saqué no, no, no ¿qué hiciste? sacó, sacó un espíritu no pero es que ¿cuál espíritu? ¿qué estás haciendo? y decía pues te acuerdas que esto sí sí, pero no o sea obviamente no durmió por pesar ya sabes no durmió de la impresión pero bueno esa vez me tocó me tocó también un cuate un mago que fue de los que me enseñó eso él me contó y después de lo que pasó ¿qué hice? pues si no lo dudo que lo aventó pero creo que lo aventó y en ese momento cuando salió las pantallas pum que revienta su pantalla la verdad que el mundo de la magia es más allá de lo que nos piensan pero es pero mira si tú con estudiar santería te lo juro que ni en 5 vidas aprendes todo ni en 10 y fa ni en 20 para lo mayor ni en 20 tampoco ¿no? entonces realmente ¿no? o en muchos años al menos quería saber si preguntarle qué son esas cosas y cómo se llegan porque después no puede responder sí hay que checarlas se puede checar en muchas formas y como te digo pueden llegar por este tipo de elementos también nos dice Toy Fanatics Toy Club ¿podría hablar sobre las crávículas de Sanomón? sí claro son parte de los sigilos son libros interesantísimos hay que tener mucho cuidado con estos libros me imagino que tú ya lo sabes bien los que quieran detrás un poquito en estos mundos de la magia busquen esos libros Elipas Levy un gran mago que primero fue sacerdote lo habla ha hecho muchos libros ¿no? conversaciones con los sabios o sea realmente ha habido las magias prácticas un gran mago pero bueno es un mago muy occidental totalmente occidental entonces ¿qué pasa con el famoso Elipas Levy? él hace su sigilo su magia su mago igual que los grandes magos rebeldes buscándole aquí de allá un André Petit un Crowley un Jodorowsky ¿no? y todos esos magos rebeldes que no se quedan con una son un chipón los grandes magos ¿no? este un Matters un 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 muchísimos magos de ese tipo ¿no? entonces les recomiendo bajen el libro leanlo pero hay como dos versiones yo me he dado cuenta en internet hay una que es completa y la otra que no ahí busquen todas y busquen las más pesadas que es la que es completa ¿no? eso va ahí ¿me puede tratar alguna clavícula en mi cuerpo realmente funciona? es que la función a ver yo te puedo enseñar el ritual es como te voy a enseñar que cocina su pasta muy chingo te lo enseña el chef vamos a ver el chef que cocina aquí enfrente que estuvo en Suiza que cocinó para Madonna que estuvo en Francia que todo el rollo ¿no? que tiene un cuando miren no es barato cuando vengan algún anzo si quieren lléguense un poquito antes de su no sé a las 6 a las 5 es muy bueno no se van a arrepentir y a lo mejor ahí coman a veces ahí lo encuentran ¿no? bueno a veces casi siempre sobre todo los días de atención y ahí si quieren podemos comer y convivir nada más que si les va a costar como 200 baritos la comida ¿no? o sea pero vale la pena tremendamente es otra cosa este ¿qué pasa? pero si de verdad por lo menos aprovechen ¿no? o sea es bueno hay desde 120 a 200 pesos ¿no? pero riquísimas ya con las credenciales que les digo pues de que Nueva York con los chefs más chingones he hecho cooperación aquí y tiene ahí un lugar así ¿no? que bueno tiene nosotros Ruiz por otros lados gran amigo realmente gran cuate un saludo realmente que nos ayudó con una pequeña reunión bueno los que me conocen ya será que refiero como pequeña reunión que tuvimos aquí y la verdad es muy rico pues todos están como enamorados entonces él te dice así hazle te da la receta y a lo mejor la aprobo con la persona que le dio la receta y digo no, 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 no no me gustó tanto no, no algo falta la aprobo con él y es oye esto está exceso ¿no? es que de verdad exceso ¿no? entonces me dirán cuánto viene es que todo sorprende es más muchos que han ido a comer ahí sus cenas de Navidad la peguen ahí y ahí estaban formados y me decían para allá o luego vienen ahí los encuentro que están comiendo de verdad se enamoran de una comida porque es comida alta comida a un precio realmente barato esa comida en otro restaurante te sale lo triple cuando viene o hasta nada de arriba entonces lo que tienes que tener tú es la magia tú todo funciona puedes leer las pinch corcholatas los palillos si les contara cómo empecé pero tú ya lo tienes que traer tienes que entrenarlo tienes que meditarlo diario tienes que tenerlo en mente tienes que estar atendiendo haciendo es como cualquier cosa tienes que ejercer si tú crees que ya eres mal o no que te ha traído una chingadera no, no, no esto es un práctico no, mira nada se puede lograr nada se puede lograr nada más así de ya soy brujo de nacimiento brujo sarantes de nacimiento pelé no, no, no hasta pelé te lo juro que tuvo que entrenar de verdad te lo juro que ponemos tuvo que hacer preparación física hasta Ronaldinho que era un super dotado te lo juro que tuvo que entrenar y tuvo que dominar y la verdad es que dominó no nació dominando un pinche balón aunque te lo juro que yo juraría que sí entonces funciona sí depende del signo no depende de la persona sí punto hablando del puro lo veo como si fuera una entidad un sigilo ah señor José Bucanegra un saludo yo pensé que se van a quedar estas fechas avíseme por favor para empezar a ver los programas me encantaría una persona que sabe de los chavalismos tradicionales que sabe de esa magia oculta aquí de México que es señor con un puro y unos granitos de maíz y andando para atrás a cualquiera así de fácil obviamente me interesó aquí por las que no subía que se maneja la casa realmente que son de las personas que antes la pasa viajando no tengo ni a ver dónde lo promociono ya cuando hay los programas le habrá un abrazo un abrazo ahorita en las nueve etapas del sendero hemos hasta podido convivir más platicar más a una persona que la aprecia mucho un gran cariño y luego que ahora sí que todos los del sendero un abrazo también entonces gente gente que es interesante no a mí siempre me interesa platicar porque sobre todas esas historias que cuentan los pueblos las brujas las magias todo eso cosas de aquí cosas tradicionales yo les puedo decir díganme lo que quieran en Cuba los africanos todo el rollo así como nosotros tenemos un gran respeto a todas esas magias yo te lo juro se los juro en todo el mundo al brujo mexicano al brujo tradicional mexicano se le respete y se lo respete a un chingo se los aseguro somos el país por excelencia de brujos tenemos un mercado de brujería lo que no hay en ninguna parte del mundo tenemos aquí el 100% está metido en esto el 50% está chingando el otro 50% y el otro 50% está buscando cómo quitarse aquello que le está haciendo el otro 50% vivimos en el realismo mágico total México es cada cuadra tiene su vendedor de droga y tiene su brujo los aseguro así sea la cuadra desde las lomas hasta los lugares que están digamos con más carencia el pueblo más alejado tiene su Coca-Cola su tal vez su Pambimbo su dealer y su brujo eso no puede faltar eso sí no puede faltar se los aseguro en México no podemos conseguir la historia de México sin los chamanes sin los brujos sin la cosmovisión sin la religión sin todo lo místico cada colonia cada parte en la ciudad tiene sus historias tiene sus fantasmas aquí la verdad aquí así como nosotros como México respetamos a los africanos a los brujos a los chamanes de Asia Sudamérica grandes brujos Cuba y las islas te aseguro que aquí a los brujos mexicanos se los respetan y se los respetan bien dice hablando del puro porque él es experto en los lectores de puros lo veo como si fuera una entidad un sigilo claro a la vez depende para qué lo vas a usar sí porque la magia está en uno cuál será la conjuración cuál es el trabajo que estás pidiendo el fumar es completo solo la mitad el fumar es al revés vas a fumar al revés con alfileres es lectura es un minio es apertura de caminos un pinche puro eh wey están matando pinches toros o sea no 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 dónde está el poder no tiene que tener ese canal la iniciación en la fuerza o sea para un librito va a poner chingún igual les recomiendo una página que se llama Google ya hay que buscar tu pista no sé qué puso a ver déjame a m m a no a no a no no sé a no a no y saludos ah muchas gracias muchas gracias Abimay o Simandias el resumen es a también esa marxista a ver vamos a ver es interesante porque aquí estamos hablando ya vean el sendero de los lujos hasta donde abarcamos hasta el marxismo que a mí me encantó yo creo que todos los que estudiamos economía el primer y segundo año vivimos como enamorados de Marx y hay cosas muy buenas con algunas que no o sea muchas veces el marxismo perdón que hable de esto pero bueno aquí hablamos de todo ¿por qué? porque podemos porque tenemos la libertad no no porque es por sus preguntas me preguntaron por qué se equivocaron y preguntaron a la madre de un rollo de celulares entonces tuve que contestar ahí ¿no? que cuál era tal 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 de otra manera es que preguntó algo de una fórmula matemática y le dije mira pues de modo aquí podamos lo que cuando estamos para que ustedes pregunten 12 años tienes amor a Marx después si hay cosas buenas ¿cuál es la parte mejor que un poquito más de Marx? que no hay a mi punto de vista en comparación de otras escuelas este económicas no hay tanta base matemática o sea no tanta como otra no digo que no lo haya pero ahí tiene sus puntos pero bueno lo que pasa es que Marx agarra mucho lo de Hegel o Hegel como quiera llamar y Dada Smith y a mi me parece que si me atrevería a decir un poquito de Platón más o menos como antites adialéctico y no hay algo que sea nuevo lo que sí es nuevo es que él fue una persona que fue revolucionario en todo sentido de la palabra una persona que fue que estuvo muy mediático que lanzó esto hacia los obreros o sea que él generó esa conciencia que fue que pregonó y estuvo ahí o sea que la llevó la filosofía a las calles a los obreros a las fábricas eso es lo que tiene Marx ¿no? con respetos así como otros ¿no? como como Hegel como Smith este hay los modernos como Kant Keynes no Kant no Keynes perdón el otro que hoy soy más partidado del otro pero se me olvidó encontrar a Keynes ahí me podrán decir ustedes por favor ¿no? que hasta lo tengo ahí de bonito pero bueno y se lo digo porque aunque no lo dice en su pensamiento y su manera de ver la vida radica en utilizar las leyes del materialismo deléctrico uff a ver se van a borrar un poquito porque pues ya me mencionaron materialismo deléctrico y pues bueno vas a tener que explicar lo que es la parte un poquito del materialismo deléctrico les voy a decir algo no realmente para que sepan cuando yo empecé yo empecé yo empecé con esta parte del materialismo deléctrico me costó un chingo es más un poco de pausa no me gusta mucho hacer esto no no aquí tengo un cia amerita estoy dejando fumar pero hablar del materialismo deléctrico tenemos una parte del materialismo que podemos llamar social vamos a empezar primero fue Platón existen dos mundos el mundo de las ideas y el mundo material para explicar el mundo material tenemos que explicar el mundo de las ideas ok todo lo que no se puede entender en este mundo todo lo que no hay explicación aquí no importa tiene una explicación en el mundo de las ideas entonces para este pensamiento el de Platón las metafísicas todo eso que los dos no crean que es el conimente el decreto no el de los corrientes el pensamiento que los veo que habla de ir más allá de la física más allá que hace que funcione esa puerta que es la parte más digamos más pequeña de un algo o sea es ir más allá de la física en esos momentos y de ahí uff se han derivado por ejemplo uno que suena medio raro por ejemplo lean a emperocles y van a ver toda la cantidad de esoterismo que hay y ustedes cuando lo lean van a decir wow ahora pensar que están descubriendo el esoterismo o la magia o la brujería cuando lean a este cuate porque tenemos temas y tiene más de 2.500 años y ya bien formados parecía que estés escuchando un cabrón del siglo XXI o si tú lo lees de verdad si él tiene un nombre de febrero pero bueno ni modo entonces pues bueno primero perdón ahí vamos entonces materialismo es un poco aburrido pero un brujo tiene que saberlo todo primero es todo lo que hay aquí se explica por allá ¿no? que yo creo que a Sócrates le dice oye mi cabrón también entendemos aquí ya no sales con otro mundo ¿no? no me acuerdo si fue Sócrates o Aristóteles el que le dijo eso ¿no? no me acuerdo lo confundo la de ustedes como la de Jalona todo luego nos la agarro y me le voy por otro y otro y otro y otro y estoy bien su es un güey ahí se me va la onda pero sí creo que es una página recomendada de Google ahí entonces pues el materialismo diolítico como digo fue Hales ya es por lo tono Marx hay una contraposición ya después en el siglo XXI me parece que Mao Lenin empiezan a hacer ahí sus cositas ¿no? entonces aquí nos dice no somos espíritus no es el mundo más allá no es la metafísica la base de lo que existe no pasa esto porque Dios lo hizo ni esto tiene una explicación en un más allá no el materialismo diolítico dice que las cosas son y pasan independientemente de si hay otro mundo o no si se cae una madre y se mueve es porque algo físico la movió lo que es el sujeto y el evento prácticamente tiene el boca de estudios puede empezar todo eso es el materialismo ¿no? entonces no hay una eh una equivalencia y una superioridad en todo lo que es lo material contra lo espiritual ¿no? o sea o con lo que uno piensa que es lo espiritual ¿no? entonces el mundo es lo que es no hay más allá no hay trascendencia no hay esto no hay aquello esa es una parte del materialismo diolítico ¿ok? el sentido de las cosas está en las propias cosas estudia las cosas y vas a encontrar un sentido no lo vas a encontrar en otra parte ¿ok? en donde pues había antes el sentido en donde pues toda una explicación por otras partes pero para el materialismo diolítico un ejemplo el típico si cae un árbol en el bosque y nadie lo vio caer nadie fue consciente de ese árbol realmente cayó para el materialismo diolítico si cayó así de fácil se los explico no importa si hay una conciencia no importa si fue una mano divina no si fue la mano maradona no aquí el árbol va a caer valiendo madres si nadie absolutamente lo pudo ver ¿no? para explicar un poquito ¿no? para ver eso ahorita lo que sigue comentando precisamente lo que es Adimael Osimandias Osimandias que buen nombre tiene muchas otras connotaciones pero también me acuerdo del último capítulo de Breaking Bad que buena serie ¿no? no sé si esto va bien pero que buena serie realmente la de Better Call Saul uff puedo decir que nada más porque soy más de de los primeros pero al nivel de la de Breaking Bad ¿no? entonces pues bueno ya saben ¿no? aquí el pinchar sí cayó ¿no? entonces hay que ir explicando para ver ahorita les explico para ver lo que está diciendo ¿no? si tiene razón o no tiene razón pero seguro va a tener simplemente gracias y yo te estoy nada más arropando tu comentario ¿ok? entonces el materialismo dialéctico así como el materialismo inicial era lo espiritual contra lo material como al principio lo de arriba con lo de abajo que después denotó las religiones entre Dios y el diablo ¿no? que realmente era la tierra con lo de arriba y es que es que han tenido cambios y el materialismo te dice esos cambios especialmente la dialéctica te habla porque te habla de los cuantitativos y cualitativos pero ya les voy a explicar ¿no? entonces aquí es a ver las cosas van a yo voy a captar las cosas por medio del estudio de la propia cosa yo no puedo ser consciente de lo que cómo funciona un reloj hasta que yo lo abra lo estudio y lo voy a ver el propio reloj me voy a decir el reloj de forma física no voy a tener que decir ay el tiempo y no sé qué y existe no existe no 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 aquí voy a estudiar el reloj aquel objeto que marca el tiempo si el tiempo existe o no existe eso del materialismo dialéctico la verdad es que no le importa no le importa mucho no importa nada no hay algo espiritual no hay algo metafísico no hay dimensiones aquí y ahora efectivamente es muy aquí y ahora ¿no? entonces el el de alguna forma también pues si la gira la manecilla es porque algo lo está impulsando que gire punto nada más y eso hace por medio de un de algo que es una energía que gira unos en grandes bueno le busca una razón ¿no? entonces esa parte y todo está unido ¿no? todo no hay elementos aislados no puede ser que un evento espiritual pasó en un lado y no afecta aquí no aquí es si un obrero gana menos entonces eso va a repercutir en que tal vez muchos ganen menos y eso haga que mucha gente esté mal y eso haga que tengan ciertas ideas sienten inconformes y haya problemas o sea no hay hechos aislados en el materialismo ¿no? es como muy social en el materialismo dialéctico las doctrinas de Marx son muy sociales ¿no? entonces de alguna forma el mundo va a empezar a tener desarrollo cuantitativo que va a generar en en eventos cualitativos ejemplos básicos como el que decía de los obreros primero vamos a ver imagínense viene lo que es el feudalismo un güey tiene todo el güey podía ser un pinche huevón pero lo le daba ¿por qué? ah porque tenía ahí la venia divina ahí el Vaticano tú vas a ser rey porque Dios así lo quiere si no pasaba por el rey no hubiera conocido por el papa hubiera conocido a Dios ¿qué pasa? esos huevones burgueses poco a poco empiezan a haber otros sistemas de economía que era la gente que no tenía la producción empiezan a haber la clase burguesa esa clase burguesa empieza a desplazar a estos güeyes y entonces viene lo que son las revoluciones francesas que son las revoluciones mazónicas pero son las revoluciones mazónicas independientes si los mazones pueden enojarse pero es verdad es una revolución burguesa que utiliza al pueblo ¿para qué les miento? porque a poco me dicen que después de la burguesía divertida igualdad y fraternidad neta no veían que sí porque la neta la burguesía llega al capitalismo por Dios y el capitalismo pues lo que más se critica hay progreso evolución desarrollo investigación tecnología sí hay cosas y hay cosas muy buenas en capitalismo pero lo que más se critica que es pues que la riqueza está bien muy pinche mal repartida y si vives en Sudamérica no me puedes ir al contrario yo no digo que sea socialista ni capitalista no no estoy explicando la teoría es lo que tú quieras hacer no me importa entonces pues el el capitalismo nace como del cadáver maloliente del feudalismo es prácticamente lo mismo cambios de mano ahora no son estos pinchones de los burgueses ahora son que en su principio pues los digo los los reyes ¿no? la gente noble ahora ya son los burgueses ya son los burgueses ya que al principio pues es claro tenían muchas cosas pero posteriormente se fueron desfraudando se fueron pues desvirtuando entonces para muy lógico una de las cuestiones cuantitativas yo dueño de la empresa si mi empleado cada vez que mis empleados ganan más yo voy a ganar menos como propietario del capital yo voy a ganar menos oigan compártanlo con sus amigos de economía porque la verdad ahorita creo que estoy dando una muy buena explicación que es más de medio deléctrico que cualquiera lo agradecería se los juro porque esto es bien difícil de entender entonces pues bueno ya un punto a ver si yo tengo más alguien va a tener menos si yo tengo ese pedazo de tierra alguien no lo va a tener así de fácil así de fácil es esto para llegar a esos puntos los términos de Marx ay eran me gustó mucho ese no me considero tonto entonces va una primera lógica esas partes cuantitativas de yo tengo menos para que alguien tenga más que pasa el de arriba tiene necesidades y va a creer que tú tienes la libertad también de tener las nuevas aspiraciones si deseas que él tiene tu clase medianero o clase un poco baja crees que puedes echándole ganas y logrando el esfuerzo puedes lograr de alguna manera alcanzar a aquella clase alta pero tú voy a decir que el sistema no está parecido y son casi nadie quien lo puede lograr porque a los de arriba no le conviene que tú seas como ellos porque cómo empezó la otra revolución nada más por pura pinche lógica por eso hay gente que es medianero o clase pobre que apoya regímenes que eran totalitarios partidistas y lo que quieran porque te hacen ver creer esa idea es la verdad duele a quien le duele como dice este serrano le pesa a quien le pesa es la verdad cada quien hace lo que queda políticamente y aquí no hablamos de eso entonces te hacen creer que tú puedes así entonces tú ya te compras el coche tú ya tienes el celular tal y todo pero no vas a salir de ahí porque al de arriba le conviene que no salgas de ahí que compres todo y gastes su dinero y así no va para él a lo mejor tú tienes el pinche iphone 30 y el cuate de hasta arriba tiene el pinche iphone 5 o tiene un android tú qué sabes o tú tienes el pinche coche de hasta arriba a menos de que se lo den anda ahí y eso sí me ha tocado gente de mucho dinero que realmente o tienen blindados por seguridad o tienen coches bien pinche x que les aseguro ah pero tu clase medianera ya te embarcaste con tu coche del año a 5 años y pagando 200 mil más hagan cuentas cuando sacan coches a pagos ¿no? hagan cuentas pero bueno esa parte que estamos hablando cuantitativa yo tengo menos el otro tiene más ha generado que todas las sociedades empiezan los cambios ¿por qué? porque pues dicen carajo yo no quiero seguir teniendo menos pues no puedo tener más porque ya esa madre es de alguien ¿qué tengo que hacer? empiezan a haber cambios ideológicos cambios de pensamiento cambios de ideas cambios de empuje ta 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 y empiezan a darse movimientos sociales las revoluciones ¿por qué? porque el hombre no se va a quedar a ver sus cruzados viendo cómo se muere de hambre entonces eso va a llegar ahí de ahí viene otra parte que la negación de la negación te niegan la tierra te niegan los los elementos de producción pero posteriormente cuando el digamos el obrero o la gente pobre abre los ojos dice a ver cabrón ¿qué voy a trabajar para ti? ¿qué voy a trabajar para mí? entonces viene primero la negación de la tierra después la negación de la negación que es la negación a los capitalistas o a los dueños del capital de los factores de producción cosa que bueno se puede considerar no utopía porque la gente dice que el socialismo y el comunismo es utopía no, utopía es un estado ideal se puede considerar incluso tal vez una fantasía pero una utopía no porque mucha gente luego habla de ay es que es una utopía el socialismo y el capitalismo a ver no es una utopía busquen un diccionario que chino significa utopía ojalá fuera una utopía ¿no? para que todos estuviéramos deseosos de llegar a la utopía ¿no? entonces pues bueno entonces esa parte hace que haya cambios sociales que se muevan las cosas a ver es un normal un güey es el que maneja el mercado entonces va a ver muchos competidores y hasta que le den la vuelta o el mismo puede ser inteligente y empieza aquí a comprar a los demás y por eso los grandes capitalistas de ahí empiezan a crearse las ideas de ay hay conspiraciones no, no es conspiración esto es realmente no es conspiración es realidad entonces pues siempre van a ver esos movimientos esos cambios ¿ok? entonces ya sabemos como resumimos aquí el árbol cae aunque tú no seas consciente de que caiga el árbol aquí no es el espíritu y la materia aquí es lo que sé con lo que no sé ¿no? no sé las medias pero puedo hacer matemáticas un ejemplo ¿ok? y el conocimiento nunca es totalitario como la religión a ver si tú eres religioso católico cristiano yoruba santero wicca lo que tú quieras no buscas explicación ya te lo dijo Urúmila ya te lo dijo un santo ya te lo dijo el papa ya para qué le piensas ya todo está hecho y ellos te dicen ¿cómo? ya no hay que pensarle más aquí no aquí hay que no a ver espérate como que una pinche paloma ahí pues ¿cómo no? a ver explícamelo a ver explícamelo te colocaron o a ver como que la tía una gallina lo formó a ver explícamelo o la India como que una vaca y la leche no espérate como que no coincido la vía láctea pero vía láctea ¿no? se llama la vaca y la leche yo creo que nunca habían hecho esa relación entonces ¿no? matrimonialíptico es ¿cómo chingados estos son? no a ver a ver explícamelo si yo que chingados pero explícamelo entonces aquí es y habla mucho de uniones cambios sociales en pro de esos cambios buenos o malos para unos malos para buenos para unos malos para otros no es que sea bueno ni malo no es que haya dolor y tristeza es que da dolor y tristeza y da alegría y felicidad porque son cambios lo que propone esto y los cambios que se van dando de forma cuantitativa pues tendrían siendo cualitativos formas, modas, maneras pensamientos, doctrinas ¿ok? y bueno ya no vamos a darle más porque pues es que esta cosa sí es un poquito pesada pero yo creo que ahí entendemos la previa para poder contestar la pregunta de Osimandias nos dice y es lo que digo porque aunque no dicen su pensamiento y su manera de la vida radica en utilizar las leyes del materialismo deléctrico no todas no porque al fin y al cabo si hay un elemento que parte de una antireligión y el materialismo deléctrico no es una antireligión no es lo conocido o lo desconocido no es el espíritu contra la materia y aquí si estás criticando tanto en la institución religiosa como lo que te dicen que es religiosamente entonces en una parte podría ser pero puristamente vemos que no que el materialismo deléctrico va por otro lado pero si te entiendo y si es muy buena tu aportación la idea cantidad de cualidad exactamente cantidad de cualidad de lo que expliqué yo el cuantitativo y el cuantitativo y viceversa pues sí es que es el ciclo la ley de la unidad o de lucha totalmente es que aquí es esto eso es una de las partes importantes incluso no la mencioné pero es una de las partes específicas esenciales de lo que es el materialismo dialéctico la unidad y la lucha contra el la revolución es el que tiene contra el que no tiene bueno yo lo expliqué de una manera pero no la mencioné como la ley la ley de la negación la negación la que yo expliqué ya expliqué se niega primero a una persona tener su los elementos de generación de capital que fue el término y después ellos le van a negar al que lo tiene tanto los elementos como la mano de obra entonces ahí es cuando se supone que ya se da el estado donde pues ya no hay gobiernos que ahí sí yo digo que está en el cañón porque siempre debe de haber alguien que al menos el hombre por idiosincrasia desde siempre siempre tiene que haber una jerarquía siempre hay líderes naturales esto no es una doctrina o sea hay como los animales son alfa y no precisamente nunca hay una mar ni a Hegel ni a Keynes ni a Milgram ni a nada de esos güeyes ni escuelas de pensamiento de los Países Bajos ni nada de esos güeyes ni los ingleses ni a Smith ni a Milton ni a nadie de esos güeyes el problema es que esas leyes aunque tienen mucha razón evaden o omiten la experiencia humana no yo creo que al contrario hay sí no porque más bien son como humanistas porque la experiencia humana seguro que está en Mortadambre o que está desunido o no no yo creo que van mucho más bien más es más la experiencia humana a ver la religión bueno el otro tipo de pensamiento pues ya eso lo hizo algún santo algún dios en el materialismo dialéctico no es la experiencia tuya la que dictamina que es lo que está pasando entonces ahí sí no 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 y por todo lo que voy diciendo si tú tienes hay otros puntos claro otros temas que me encantó la cocina una receta de un ceviche poca madre o espagueti ustedes ahí digan o esto es médico comenten lo cual acrecenta el dolor y el sufrimiento del mundo no no el dolor no lo acrecenta digamos esto al contrario porque ya seamos totalitarios ya seamos totalitarios porque recuerda así es la ley que lo inventé si uno tiene otro no tiene si uno gana otro tiene que perder si uno va para arriba pues uno tiene que gana para abajo o sea es normal o sea que tú ves un mundo ideal donde todos ganen no porque aquellos que tienen tienen la costa de los que no tendría que ser todo parejo pero como el hombre no el hombre tiene su propio pensamiento su consciencia individual siempre va a buscar tener más entonces ahí es pues son doctrinas ¿no? porque hay cosas en las cuales son ideales hay cosas y son otópicas entonces no creo que realmente esto género porque yo te puedo dar la vuelta y decir ah pues entonces el capitalismo también ha generado pues toda la pobreza que hay en el mundo porque el régimen que hemos vivido hace mucho tiempo es el capitalismo y tiene sus progresos evoluciones estructuras desarrollos crecimientos todo lo que hemos tenido la verdad bueno malo que es el capitalismo pero ha generado pobrezas muertes guerras este tristezas depresiones suicidios corrupciones robos este no podemos ser totalitarios la verdad es que no todos son todos tenemos que saber y también hay los fanáticos que apoyan a partidos o que apoyan directamente la 4T pero que no tienen razones fanáticos tampoco porque así como los pasados eran cosas buenas que también obviamente claro no puedo tratar eso con un dedo son muchas cosas más peñas o pueden haber hecho más pero se quedan a robar para que les miento sino cosas buenas también así como actualmente también se han cometido muchos errores en mi consideración y hablaremos de otro tipo de filosofías en mi consideración aquí en México el manejo de la pandemia no digo que yo lo pueda echar mejor ni nada no son decisiones difíciles pero no me ha agradado no no me ha agradado sobre todo que han cerrado en momentos específicos que no hubo un control que también en palabras de por ejemplo en mi traesifo de camus pues también depende de nosotros no es que el gobierno no es que tú también ahí andas yéndote al centro o te andas yéndote al río blanco o al mercado de San Felipe pues ya no es que el gobierno no no yo entiendo pero también por otro lado pues entonces la gente que vive ¿qué va a comer? ¿no? ahora que el gobierno le dé un salario mínimo sería bueno pero ¿dónde lo va a sacar? si tenemos topado los hospitales porque los gobiernos pasados pudieron haber hecho realmente con todo lo que tuvieron tuviéramos hospitales de lujo y pese a que hay muy buenos médicos hay muy buenos médicos y hay muchas carencias entonces también el manejo malo viene del pasado pero también pueden hacer más siempre va a haber eso entonces hay que ser objetivos porque si no entonces pues no hay si hay cuestiones que la verdad la médica es un poder objetivo es tan manipulado y puedo hablar cinco programas donde la razón porque están no me siento se quita con la edad yendo a la escuela bueno brujo de tierra nos dice todo por viene del agoternamiento que da el conocimiento a la espiritualidad si claro es que te digo a ver espiritualidad las religiones no necesariamente tienen que ir a la mano puedes ser una persona que no tenga ninguna religión en el sistema espiritual que el cabrón que va a todo el día a la iglesia o el va a todo el día a estar sacrificando o el que se dice el gran tata o el gran babla o el gran brujote no de verdad tú eres una persona y sigues las reglas bien y tienes una conciencia tranquila eres mejor brujo que cualquier brujo que tenga todo su cuerpo y una firma así de fácil la experiencia claro porque esto es de hecho el chamarismo es la experiencia lo que es la priori posteriori la experiencia esa parte vivencial totalmente lo empírico muchos encontramos a lo largo de la vida la revelación de seres a los que no se encuentran entes otros dicen dioses oías espirituales exactamente que no gusta la expansión no le pone una expansión muchos a diablos fantasmas pero algunos encuentran sus dones claro los redescubren y hay muchos de ellos otros pueden hacer tratos con espíritus fuentes para poder sanar daña claro un rayamiento es un pacto coronación es un pacto un pacto energías es un pacto pero no se han dado cuenta de que la verdad de la verdad el poder decían oye mira brujo de la tierra nos conectamos este programa habla de eso pero tú puedes hacer un pacto y si te dedicas bien lo haces con la buena intención sabes las reglas espirituales está bien pero si tú haces eso nada más para estar ah voy a ganar dinero voy a chingar a lo demás voy a ganar un brujote vas a ser peor que el cabrón que no tiene nada ni estudios por casa que tienes algo o que le vas a poner tu tiempo y tu dedicación a algo vas a creer que estás haciendo las cosas bien tal vez vas a robar en algún tiempo pero tú mismo te vas a joder es mejor que no te dedicaras a nada pero hay gente cerca como se quieren los brujotes luego hay gente que los anda apoyando que también son igual de brujotes que ellos que las han dado y robándoles y claro son brujos a ver y se entra en todo entonces pues bueno pero cada quien da su dinero como quiera o sea que es lo que quiera porque un Ferrari ya ustedes no me ven como eso usted no va a tener la culpa ya se los he dicho o que ya porque sé tirar los chamalongos o las runas o las cartas ya soy una gran persona igual me muero de hambre igual soy lo peor Robert JCB casi JBS demanda tata ¿cómo puedo rayarme en su mudanza? estoy en Perú híjole perdón hay gente que viene de Sudamérica de verdad pero mira si tú comparas a lo mejor cuando te van allá o sabes si sí o si no híjole y aquí pues puedes salirte ahí con algún fundamento que te puede eso sí me es complicado porque imagínate a menos de que vayas para allá y que nos digas que hay condiciones específicas para poder parar bien tu mudanza adelante pero bueno se pueden llevar lo que son los luceros los makutos sin bronca y con eso tú puedes empezar y los espíritus quieren pues igual hasta allá pero sí necesitamos que nos que nos apoyen en algunas cosas que ya son secretas que ya que te vayas aquí y que vas viendo de grados no quieres que luego o sea te puedes ayudarte pero si tú quieres rayarte y pertenecer y todo eso pues claro aquí nosotros tenemos atención a todo a todo a todo a todo el mundo a todo a todo el mundo ¿quién está mandando whatsapp a las 3 de la mañana? ay cabrón 118 whatsapp no no y siguen no mírense es que es en silencio es que si ha habido mucha de verdad que les digo se han habido otras personas que están haciendo esas páginas todo eso porque hacen que esto a ver volumincito a ver como están entrando no sé supone que está el volumen no sé para ver si llega a escuchar a ver voy a ver tengo que quitarme el whatsapp para que suene no sé ya empezamos ya empezamos voy a bajar porque si no si les digo que muchas veces empiezan a llegar mensajes así todo el rollo o de los que les van diciendo ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan ah no sé ya se puso la pantalla aquí entonces siguen llegando unos mensajitos pero ya no se escuchan pero de aquí Tony nos dice Marisotto hola se va a hacer un buen programa y bueno el sigilo es como el sello del sendero sí sí digamos sí sí claro como el silencio cauteloso al secreto los símbolos son los lenguajes silenciosos así de fácil las cuales serán dadas poco a poco sí y ustedes pues también pueden investigar y aparte si quieren meterse en estos pulsos tanto por sumo o no sean en febrero demonología sigilos ciertas magias me chingale Marisotto también nos dice muy interesante yo sé que aunque va a ser con sigilo va a estar muy ameno interesante con los últimos programas que han pasado saludos al camarógrafo que también interviene en la práctica entre los tres saludos si es quien hay esos believers también este cuate usted trata y el camarógrafo han hecho estos buenos programas los cuales se aprenden mucho realmente aquí dice que el hermano se queriga y dice que estaré al pendiente muchas gracias sí no y la verdad pasa esto y Manuel y todo eso lo grabamos antes de que lleguen los demás pero ya sabes cuando tuvimos un evento aquí ya habían llegado nosotros ahí grabando y toda la gente llegando el evento afortunadamente todos apoyan y tenemos ya grandes apoyos ahorita la casa estamos ya completos porque hay las dos grandes fuerzas en la casa y también el apoyo de los padrinos y todo el rollo entonces está muy bueno esto la verdad entonces y si ya no voy a estar sacando signos ni contestando ni nada aparte quedamos cuatro días tampoco es mucho Erick Sebastián saludos tata desconozco el tema sin embargo será interesante es más interesante porque se los conoce buenas noches al aprender sobre el tema saludos tata para que te mueras ¿quién quiere el cejillo a satanás? ahí lo dimos por cierto ahí lo dimos el cejillo a satanás bueno básicamente ¿no? así como que pues ese es el cejillo a satanás es como voy a buscar las letras de Coca-Cola del Ángel López Contreras buenas tardes les deseo una excelente noche buena y feliz navidad en compañía de su familia y también a todos los integrantes de los brujos excelente programa y activa el recoratorio de repente tuvimos previamente obviamente con tal vez de seguridad una ceremonia los más allegados pequeña la ceremonia y este muy interesante realmente aquí podemos comer se vean comida tuvimos ahí en el carioque igual les pongo los videos de lo que estaban cantando en el sendero y todo el rollo vayanse las imágenes ¿no? se vuelve un ratito y digo los premios los premios sendero 2020 para todas las cosas que han pasado en el munanzo la picadora de víbora la picadora de tarántula hay fuleadas con el cuarto cerrado los sonidos del año una vez que pedí cantones y el corrector le puso cabrones y me traje unos pinches cagotes los celulares que se han roto a veces cuando se pide un material la gente entiende otras cosas este o sea dimos ahí los premios los viajes a ningún lado los viajes que salieron mal se quedaron bien no sé el pretexto del año cosas así realmente dimos los premios hay dos personas que estuvieron grabados de la noche porque son categorías especiales pero bueno todos aquí el sendero del apodo del año el meme que les hicieron al sendero del año entonces y muy muy interesante ya saben desde Bumburi a José José desde Silvio Rodríguez hasta Banda este no eso sí no eso eso no es de Dios ni de Dios ninguno va a aceptar que este desde pues desde quien quieran ¿no? algo que español desde desde Fland hasta pues sí creo que desde Fland a Miguel José ¿no? tal vez no si lo mencioné Marjona ahí estemos un rato mariachi hasta payasito Alejandro que ahí me están jalando para cantar varias interesante muy interesante pero bueno todo realmente con todos toda la seguridad y digamos un petit comité bueno Rendón si lo desconozco gracias a Taiz tenemos porfa que son muy buenos George Santiago me gustó mucho escucharlo fue muy agradable toda la discusión y muy amén con opiniones que he escuchado anteriormente en la boca otros paleros saludos bendiciones y mucho respeto muchas gracias señor Santiago que que pasta de 24 yo soy Foy y maya también de hecho es mi madre espiritual es una bendición estar y ser hijo de cualquiera es bueno Fernando Vázquez es malo estar en palo oír a que miran las cartas no yo soy imagínate rita rotista son primero rita rotista aquí por más de 20 años Ricardo sólo hablando señor sendero muy envidioso y tiene razón sin ruidos de verdad no lo voy a comentar en los programas pero las últimas energías que hemos movido bueno a ver rápido yo estaba aquí no me he mencionado el día ni nada he hecho unas invocaciones todo eso la verdad porque empezamos a trabajar imagínate que se maneja aquí el sendero ahorita actualmente pues ya son muchas chamanismo abuícaro y fa imagínense y con oficiantes bueno y con oficiantes pero bueno como abalado si en ifa pero no como abalado y es un gran poder es un gran gran poder pero bueno me gusta el conocimiento de otras cosas también y fa con los respetos si lo mejor entonces pues ya se imagina entonces estaba solo siempre que dirán que padre que chingón que esas cosas a ver solo en una casota a ver bueno estaban ahí los perros ahorita el nuevo protagonista es Luqui pero bueno entonces voy a decir ruidos bien cabrones bien cabrones pasos movimientos aguas cayendo metales como que bajaban las escaleras mira el sillón ahí este cuando no creo si switch o play pues ya tarde ya había terminado todo y ruidos hablan con gente y hablan todas horas de verdad que ahorita había más pérdidas pero pues ya por dios fue de la mañana no mecha entonces este hablando con ellos que pasé y les decía oye un chingo de ruidos no que pasó que va a hacer no 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 si no está cabrón incluso una persona agarró y le digo voy a poner ahí como en videollamada voy a subir porque eran muchos realmente con un palo y ahí por todos los cuartos y la casa igual que creo que algunas bueno no es una casa ni ubicaba de dónde o sea subía aquí abajo perdón subía en el segundo piso que sería el primer piso subía al tercer piso que bueno y los cuartos todo el rollo y para decir chingada madre y total oye vieron algo chingó con los tres ejércitos hacen diferentes momentos con una hora hora y media un poco se acaba de andar pero pues llegué a jugando yo cualquiera yo me espanto realmente si porque no va el perro se escuchan los pasos como de botas en la escalera y yo ya sabes este tipo de escalera a ver y es como pues se me ha miedo y el perro va corriendo y se tiene la escalera voltea la escalera y no manches cabrón no hagas eso no así vi un pico y fladrando y dice puta ahí fue cuando subí así cualquier cosa díganme a todos que los quiero mucho y gracias pero bueno hasta ahí me llama una persona que tiene un negocio aquí enfrente ya anoche oye tal 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 también yo lo consulto de todo el rollo este yo creo que a mí me acuerdas la verdad si me viven con todos yo creo que los casos de los santos donde se iban mi padre en todos lados aquí la verdad no tengo que con todos pero porque no tenemos tantos y sin decir ay me agradezcan mentira echar piso no nada eso entonces es muy respetable por lo que no se me gusta y me dice oye es que mi cortina este checa o sea hay un un buzo acuerda ahí donde sabes ahí porque te lo voy a comentar no tenemos mucho tiempo pero no importa porque aquí el tiempo lo decido yo aquí no es rápido 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 este bueno le pregunto por todo un accidente caiga si 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 no entonces me dice que si hay alguien afuera oye puedes asomarte y ver si no hay alguien afuera esas cortinas si mando la foto se ve maleante creo que está así orinándose o pegando a la cortina nadie pero como se llama la entendida se ve maleante como ok está goteando se escuchan pasos no te entiendo te marco ya le empiezo pero yo estaba escuchando eso acuerdas que estaba escuchando eso y me digo que pasó no es que se están escuchando ruidos cosas tal 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 digo tú también como que yo también espérate estoy hablando con los dejados deja ponernos en conferencia no digas nada no digan hasta que se conecten todos para que para que veas que si está pasando esto pero es que tú lo estás pasando que no sé qué si en lo que están conectados están contestando y empieza a decir mi nombre ay 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 pero así así lo escucharon que pasó no 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 manches es que está más que hablar en los ruidos y se metió una ventisca y yo también la sentí pero como estoy enfrente le voy a ver la corteza ya era tarde pero tuvo mucho trabajo afortunadamente bueno claro se tiene el sendero y entonces yo voy yo también estaba en ese rollo y nos perro abro la abro la la puerta la puerta perdón y en su cortino y con su cortina abrimos la puerta y una ventisca en toda la calle dice ¿qué está pasando? pero ¿qué está pasando? que no sé qué digo ¿qué vas a hacer? dice no yo ya me voy y digo no pues si quieres vete para acá chingón que nos acompañan porque pues sí ahorita aquí vamos solo y bueno ahorita constancias digamos eventuales realmente pero así vete pues aquí no hacemos unas quesadillas no no ya me voy que no sé qué que no sé nada luego hablamos y yo bueno y si o sea todo esto como media hora más no empiezas ahorita espérate que estamos en hora del diablo aquí ahorita vamos a las 3 de la mañana en la cama y total no o sea caño y ya ni les digo qué sonido y qué sonido del sendero menos de eso pero bueno también nos dice ya por último vamos a ver vamos a ver los más bueno este señor sendero muy bien te abrazo los ruidos yo más bien oigo como tambores no sé por qué percibo el sonido se queda del signo de lo que habló respondiendo a una pregunta de quién si un santero puede rayar o trabajar para los signos de Ivorio y Juani que es el signo que a mí me sale y que usted me dijo que tenía que trabajar en las tierras ah ok es que no se me olvida para que estuvieran saludos y en misión esperando el 2020 venga con todo es que va a venir con todo yo les tengo que decir que al menos en este año faltan 4 días que yo me haya enterado que yo sepa persona que no está donde el sendero o no les fue tan mal o les fue bien o les fue muy bien y ninguno realmente pues padeció por COVID no les digo que aquí venga a rayarse no estoy diciendo lo que es no claro o sea tampoco también somos una muestra pequeña o sea a lo mejor somos cientos o miles en comparación de los millones pero sí les puedo decir y esto me da mucho gusto que yo me había enterado ¿no? o sea realmente no podríamos sentir ¿no? a menos de que pues hayan hecho alguna jalada o hayan salido de todo el rey pues bueno ahí sí ya sabrán si les fue mal o lo que les pasa pues si es otra cosa ¿no? y no han derechado la culpa que yo no hago nada malo que son las leyes de la vida como ahora es mal te vas mal o ahora es bien si te va bien o sea entonces me gusta la segunda lo bueno porque vaya lo bueno en el chingo me preocupan de lo demás ¿no? o sea pensando de una manera mientras no esté bien veamos en el minuto en lo que tengan que hacer pero sí no esperamos es que va a venir va a venir eso crávenselo decretenlo de verdad va a venir va a venir porque este año tuvimos la experiencia que ninguno y salimos adelante el siguiente día con la vacuna con ya la experiencia claro por obviedad va a ser mucho mejor que este año de verdad se los aseguro y sí bueno de los espinos ¿saben qué parte de este rijo se encuentran? tenemos tenemos una sucursal ahí por oriente aparte de en esa pero nosotros estamos bien céntricos realmente estamos bien céntricos a la gente le encanta la ubicación de verdad este nos ha dejado los que están ahí en la parte de Tertitlán y la otra a lo mejor las zonas del norte ahí tenemos pero aquí estamos nosotros de satélite de torrella 15 minutos 20 minutos toda la parte es a sur del norte a 20 minutos de verdad se me lo aseguro y tenemos también en Tlahuac entonces buscamos ahí cubrir norte-norte centro-centro y sur-sur bueno un poquito oriente nos faltaría una persona ahí por la izquierda que ahí sería que ahí están nosotros pero que cobran un poquito ahí por esas partes que ya los decretentos ya van a empezar a llegar deja ver qué parte de este mapa ciudad de México que no se me olvida va a pasar con delegaciones ah no pues si tenemos tenemos ahí por Tlalepantla tenemos del lado de Zahualcóyotl que es cubrir como la parte norte-norte la parte satélite lo más grande de este rollo si la cogemos por acá porque estamos cerquitita de ahí bueno ahorita tenemos 25 km lejos tenemos por Tlahuac y este y también del oriente podemos decir que a Polanco a ver estamos tan ahí que Polanco aquí queda 8 minutos o sea los supermercados todo el ronde web pues son ahí porque quedan 8 minutos o sea aquí una salida a Polanco ahí estamos en Polanco entonces jugamos bastante bien y ahí tenemos ahí ya cubriendo más masonitas pero bueno posteriormente va a ver en las Capuzalco posteriormente va a ir ay se me olvida se me olvida pero se me olvida me dice bien después por dónde se me olvida porque ya también están atendiendo ahí algunas cosas bueno ahí es bien común ahí donde vive perdón la verdad se me olvidó se me olvidó se me olvidó perdón a ver si lo encuentro aquí en el mapa pues claro no tiene para dónde es pero bueno es una zona ahí conocida no me acuerdo ahí entonces este ahí vamos interesante 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 bueno 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 las lecturas también en el sur para la gente que esté cerca de Coyoacán la gente que esté cerca de Tlalpan un poquito más cerca de lo que es Cuapa ahí también ahí están los cursos entonces estamos centro-sur sur-sur poniente un poquito oriente y norte-norte entonces yo creo que hay muchas entonces ahí por si no sé en qué parte pero ahí tenemos obviamente no en todo se trabaja igual hay en esa también obviamente no en todo se trabaja igual hay dos sedes tres se podrían decir donde se dos donde se hace todo tres o sea contando esas dos en donde se hacen varias cosas no regalamente todo y las demás en donde pues son consultas entonces pero y en algunas si se trabaja más leve pero si se puede trabajar en algunas cosas entonces ahí estamos pero bueno aquí sigue siendo la matriz Daniel Espinosa ok ahora lectura de chamalongos para ver si una persona se puede rayar se hace de llamada o presencial es que mira tu es que tú no dices quiero o este hay dos formas la primera estás en tu consulta como sea pues gente de otra parte del mundo viene y te sabe que tienes que rayar ah pues ya te sabe o tú preguntas directamente pero hay que tener mucho cuidado porque no voy a revelar pero cuando tú tiras para ver si te vas a rayar hay condiciones entonces no nada más es ay si puedo rayarme no basta que rayarte entonces ahí es este no no creas que nada más es de si si ya me voy a rayar no o sea aquí es aquí es otra cosa no es lo mismito llamar al diablo y con esta bonita frase entonces voy a despedir a ustedes agradeciendo realmente como que te van a dar los programas es que si no voy a hacer esos programas ahorita no sé hasta cuando vuelva a hacer porque realmente si tres o cuatro de vacaciones no o sea vacaciones en el palo porque ahorita de ver nosotros negocios ahí hay tres giros que bueno trabajo formal y otros tres giros ahí unos negocios muy interesantes porque se tratan de mover cosas todo el mundo muy agradecidos que por ahí también nuestras cosas son muy interesadas es un muy buen mercado que ya tenemos ahí conformado todo ahí muy padre y agradeciendo realmente este claro pero el centro va a seguir muy bien y todo el rollo al contrario vamos a estar pero ahorita ya me puedo yo prestar a hacer temas que sean mucho más de todo claro de todo porque ahorita ya hay hay más entonces gracias a los espíritus pues ya aquí se podemos estar hablando de todo este hay más tranquilidad económica echándole ganas también hay otras cosas que como les había dicho hace tiempo que están muy bien proyectados que están ahí proyectándonos bueno personal por otros lados pues si a un nivel como yo les dije hace como un año y medio no se acuerden a un nivel mundial pero tu mano derecha no sabes lo que hace la izquierda pero también a la vez mucho más gracioso y por ahí también otros negocios con gente importante han estado interesantes no han sido fáciles pero pues ahora han sido muy proyectos entonces igual hay otros que estamos también de importantes que que ahí andamos ahí andamos ahí andamos en esos pero ya serían como que los ahorita hay que la verdad que son los que más gastan tiempo porque todavía no se han concretado como debe ser igual trabajo profano ahorita pues trabajando aquí desde casita pero igual trabajando te van a checar y te van a checar también pero la verdad es que todo se puede todo se puede entonces bueno aquí es y eso está bien ¿por qué? porque es una casa que no solamente vive de esto por eso los apoyos no hay otras casas que van a estar dando apoyos y es normal o sea es normal y si yo fuera a su lugar también yo lo haría claro que lo haría si la fuente de ingreso más fuerte o la única fuente o la primera o la segunda fuera de la religión claro sería algo igual que ellos yo lo entenderé pero aquí pues hasta semanas grandes hemos dado porque tal vez es una manera de agradecer a los espíritus todo lo bueno que me han dado y más por lo que me estaba diciendo porque yo sé que mucha gente ha tenido esto de rollo pero lo veo de esta forma si haciendo las cosas bien usted también va a estar bien porque es el ejemplo y si a mí los espíritus me han permitido tener esto es porque yo creo que quieren que esté más libre en muchos aspectos permitirme no subir precios permitirme apoyarlos económicamente permitirlos aquí recibirlos ayudarlos dar todo lo mejor por eso yo creo que en muchos aspectos en muchos aspectos para que lo digo por algo pero si se puede hacerme las cosas bien de verdad triste porque si me duele la gente por eso estoy haciendo lo que hago si no la verdad me dedicaría de verdad que a todas las cosas se ganan mucho más y si el tiempo absorbe mucho de verdad de lo seguro y son bien padres también pero aquí lo hago porque amo la religión porque realmente me preocupan se los juro el mejor es que yo creo que sabe que me gusta y tal vez esto que hago es claro que se gana también tampoco ya hay se vuelve a amarita no creo que se gana pero realmente han bendecido por muchos otros lados en todos los aspectos ahora sí que en todos en salud en medicamentos que les digo en proyectos en interior en todos los aspectos y de verdad yo les digo hagan las cosas bien de verdad sí sean honestos nos roben ayuden aquí incluso gente que ha tenido broncas con el sendero no fue por ay este güey marrón no aquí yo creo que a todos se les ayudo que tuvieron idea eso aquí oye está muy bien se los sigue respetando porque el sendero no le hacen cosas malas aquí para desnardar uno solito y ahí el tipo de pensamiento piensas negativo quiero chingar a un güey tienes envidia de un güey estás solamente en la pinche cabeza ese cabrón oye la energía te pega a ti directamente toda la mente no han aprendido eso ya aprendan ya terminaste tu desmadre cabrón o ya quieres que no vas a dormir vaca ya ahora tenemos uno ya vamos a cerrar ya esto 27 27 26 27 27 ya tenemos un nueve eso de aquí bueno despierto a ustedes también despídete adiós diles adiós diles adiós bueno lo que ibas a estar diciendo y les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias pues también un burstos año else 2016 ah todo j Gracias por ver el video.